Lo mejor de nuestra cultura en Conozcamos lo Nuestro, el espacio que difunde los valores culturales que nos identifican, vívelo. Esta tierra, es mi tierra, es el cielo, es mi cielo. Esta tierra, es mi tierra, es el cielo, es mi cielo. A mi casa llega un día el español. Esto es Conozcamos lo Nuestro. Conozcamos lo Nuestro, el programa que difunde lo mejor de nuestra cultura, lo mejor de nuestras tradiciones, hoy con un personaje que marcó una etapa importante de la sociedad monteriana, de la sociedad cordobesa. Se trata de Tiburcio Romero, el hombre que hoy todos recuerdan con mucha nostalgia. ¿Por qué? Porque fue todo un bastión en el arte musical. El Gran Maestro, hoy con nosotros. Ahora, el Maestro estuvo ya en varias orquestas de puntería, pero fue fundador de la Sonora Cordobesa. La primera fue de la... De la... ¿De Alman, no? No, no, no. El Maestro Vielo. ¿Onda el Tinú? 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 O es que el Chávez me... Yo voy a buscar Lorica. ¿Lo puedo buscar Lorica? Sí. ¿Lo puedo buscar Lorica? Exacto. Músicas religiosas, textos religiosos pero adaptados a música clásica o a música contemporánea. Ha sido un grupo, yo digo que especial. Nosotros no tenemos, yo creo que ni en la ciudad ni en el departamento, un grupo que se parezca con las características de nosotros. Las características esenciales es que tenían un fondo común, de nadie recibía plata por eso. No me pongas algo, si digas, no me pongas algo, si digas, con Ana María, yo juego con ella, si digas, porque prima mía. Por ejemplo, que era la calle donde más bailes hacían aquí en Montenegro. La calle 3. Es la 33 ahora. Y en la carrera 7, con 3 hay una esquina. Estaba, por ejemplo, en el 903. Y allí vivía un músico que era cargatado. Y cuando me volví a buscar, yo dije, ¿dónde queda aquí en el 903? Bueno, el 903 es mi gente. Es que a mí siempre me ha inspirado la comida. Hice el análisis de lo que se hacía con el bocachico. El bocachico se come frito, se come asado. Ese salpicón no es nuestro, pero buscando la rima. Buscando la rima. En las aguas del cino, en las aguas del cino, hay un beso sin lugar. El bocachico se llama y nada lo puede igualar. El bocachico se llama, nada lo puede igualar. Se come frito, se come asado. Se come hub... Se come vivo aisladez противón. Y en cecó yo coñán mi uyuca, rata no perdió, y guán mimón. Y en cecó yo coñán mi uyuca, rata verde y guán mimón. Pr, para, 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 para... Yo era de los cantantes que él tuvo lo que a mí no me gustaba, yo casi me lo aprendía, como decimos así, de vaina. Porque a mí no me gustaba y yo... Yo no le decía así con homies, porque vamos a ponerse en uno. Entonces yo digo, no, hay que tocarlo, hay que tocarlo y usted se dedica a tratarlo. Y entonces cuando yo llego allá, que tengo el boca de chico, allá en grabación, y enseguida los tocó ahí en el piano y yo, vamos a grabarlo. ¿Esto es Iván? Pues yo para decir, yo era un hit. Es el maestro del chino, el maestro del chino, hay un pez muy singular, el boca de chico se llama y nada los puede igualar. Se come grito, se come asado, se come en yuda y en salpicón, y el sancocho con ya mi yuca, platano verde y buen limón. Entonces el maestro le puso otras tropas. Dice, cuando pases por Lurica, cuando pases por Lurica, no te olvides de pedir un sancocho y boca de chico, el mejor de mi país. En las aguas del chino, en las aguas del chino, hay un pez muy singular. En las aguas del chino, en las aguas del chino, hay un pez muy singular. El boca de chico se llama y nada lo puede igualar. El boca de chico se llama y nada lo puede igualar. Lurica del chino, en las aguas del chino, hay un pez muy singular. Lurica del chino, en las aguas del chico, de benchmark. Lurica del chino, en las aguas del chino, sus Ward, en los gimnasios y Scientificrait en sangrais. Un pez muy蘇, hay un pez muy singular. ¡Veres turnos y datasets en sus cuerpos mil, y a la gloria, sus seres, losissionais, los huevos empiezan. ¡Suscríbete al canal! 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 Su componer es bien amplio y bien fluido y se adapta muy bien a lo que la entidad o colegio quiere manifestarse a través de su himno. Podríamos coger cualquier himno y ver todo el contexto que lleva esos signos, que ha sido él, su autor, su letra y música. Se ha destacado por el sentido del buen humor. Yo soy su segunda esposa. Con su primera esposa tuvo dos hijos que también se han destacado en la parte musical. Está su hijo Lassie de Romero, que vive en Bogotá, concertista de acordeón clásico. Y Angélica, que también se ha destacado en la parte musical, que trabaja en la Universidad de Antioquia, de Medellín. Fue mucho tiempo... En coros. Los coros. También dirige coros. A pesar de ser socióloga, no se desenvolvió en su carrera, sino en la parte musical, porque eso lo traen en la sangre. Y el hijo de nosotros, que se llama Jesús David, que también desde muy pequeño mostró pues las cualidades artísticas. Desde cinco años, cuando estaba en preescolar, que se graduó, tocó, el niño tocó en el acto, cuando su papá celebró las bodas de foro artística, el niño tocó en el acto. Y ha pertenecido a varios grupos musicales. Hoy día está estudiando en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Y su instrumento mayor es el piano. Muchachista candorosa. Ángel bello del amor. Gentil cual mariposa. Olindo capullo en flor. La dulzura de su boca, impregnada en rica miel. Se he de chupar gota a gota, aunque me muera después. Contesta. ¿A quién el Dios de los cielos supo tanta belleza dar? Tus ojos son de luz. Rivales nunca tendrán. Inspirado en ellos canso, llorando al solo pensar. ¿Otros dueños tendrán? ¿Acaso? No. Nunca. Jamás. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, me enfocaré en serilias, de mis azules horas. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Oh, no, no, no. Mi prendida de vida. C aquilo me apagascín. Mi pequeña y duro en mi grains como así. Cuando una delvia. Cada delvia aparente. Toda la acaricia de buscar en mis brazos. Te besará en mi hogar. Cuando tú me hayas ido, me encorrerán las sombras. Y en la penumbra vaca, en mi pequeña cova, cuando una tibia caiga, cuando te acaricias todo. Cuando te felicien, me gustará en mi corazón, me besará en mi boca. Cuando tú me hayas ido, me encorrerán las sombras. Programas como el de hoy, dejan un sabor agridulce. Lo agrio, al saber que ya el maestro Tiburcio no está con nosotros. Lo dulce, saber que él dejó un legado en toda una generación. Todos los estudiantes que pasaron por las manos del maestro Tiburcio, lo recuerdan con cariño y saben que fue un gran hombre. Huellas como la que deja el maestro, son las que tenemos que dejar en nuestro pasar por la vida en este mundo. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartir y comentar. No olvides suscribirte para disfrutar de más contenidos relacionados con la esencia de nuestro folclor. Esto es, conozcamos lo nuestro. No olvides suscribirte a nuestro canal.